Hola, buenas tardes. Y el jueves va a empezar en España la campaña para las elecciones europeas. Más de 38 millones de personas están llamadas a las urnas. Y en España los partidos definen sus mensajes electorales. Vox ha querido hacer coincidir su convención anual con el inicio de las europeas. Minuto de silencio en terraza por uno de los tres turistas asesinados en Afganistán. Y esta noche una enorme bola de fuego ha atravesado los cielos de España y de Portugal. Los primeros análisis dicen que es una roca que se había desprendido. Las del año 2019. Pues a la espera de ese inicio de campaña en el que todavía no estamos, los partidos ya lanzan mensajes en clave electoral. Al PSOE le preocupa el avance de la ultraderecha en Europa y que la derecha moderada se contagie de los mensajes extremos en la pugna electoral. Lo ha destacado hoy el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Cádiz. En un acto con la candidata socialista, Teresa Rivera. Y como les avanzábamos en portada, Vox ha celebrado este domingo su convención anual bajo el título Europa Viva 24. Un evento que ha reunido a dirigentes del partido, afiliados y simpatizantes con figuras internacionales de la derecha extrema o ultraliberales como Marine Le Pen o Javier Milei. Si han escuchado mensajes contra la inmigración ilegal, dicen y reproches al PP por votar lo mismo en Europa que el PSOE. José Manuel Seira. Antonio Maillo ya es el nuevo coordinador general de Izquierda Unida. Después de ganar las primarias, ha sido proclamado durante la asamblea de esta formación. Contará con una nueva dirección, más coral, según sus propias palabras, y ha blindado la alianza con su mar. Pero, como decimos, evoluciona bien. Y de los dos que resultaron ilesos, uno de ellos ha decidido permanecer en el país, Igor K. Alonso, el otro. La situación humanitaria se agrava mientras Israel sigue su ofensiva. En las últimas horas, un bombardeo en el centro de la franja deja al menos 30 fallecidos. Mientras, un ministro israelí amenaza con retirar su apoyo a Netanyahu si el gobierno no acuerda un plan para la posguerra en Gaza. El gobierno de Macron intenta restablecer el orden en el territorio francés de Nueva Caledonia. En Portugal se fabrican muchas de las narcolanchas que se usan para transportar droga a lo largo del Estrecho de Gibraltar. España prohíbe la fabricación de este tipo de embarcaciones ultra rápidas, algo que sí permite nuestro país vecino, donde se han intensificado los controles. Y la marcha, como en otras ocasiones, ha partido desde cuatro puntos diferentes de la ciudad. Les ha convocado una plataforma vecinal. Esa marcha ha acabado en la Plaza de Cibeles. Ahí estamos en directo. María Chapinal, han aprovechado para leer un manifiesto. Hoy es el Día Mundial de la Medicina de Familia, una especialidad de la que cada año quedan más vacantes en la convocatoria de los MIR. Según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, si sigue la tendencia, en los próximos años faltarán profesionales. Actualmente, 36.000 se dedican a esta especialidad. Es el día más esperado para los rocieros y en especial para los almonteños, los únicos que sacan en procesión a la Blanca Paloma por las calles de la aldea. Estamos a muy pocas horas para que se cumpla con otra tradición, el conocido Salto de la Reja. Clara Ostaled, cuéntanos cómo viven en la aldea estos momentos previos. Y lo que no falta ni en el Rocío ni en ningún otro rincón de España es la posibilidad de un desayuno fuerte, un picoteo de mediodía. Sean pinchos, tapas o bocatas, en casi toda la zona mediterránea se ha convertido en costumbre arraigada. Nosotros lo hemos tomado en Murcia. Hoy en el Festival de Cannes todos hablan de la última película de Jacques Odiag. Se titula Emilia Pérez y ya es una de las favoritas para ganar la Palma de Oro. Y el español cobra también protagonismo a través de la cine. Hasta Elena López Riera, que presenta su medio metraje Las novias del sur. Gracias, compañeros. Así será, muchas gracias, Marcos. Hasta luego. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así terminamos este telediario. Les recordamos que sigue la actualidad en los servicios informativos de RTVE. Pero todavía nos queda una cosa más. Vuelve ahora Martín Barreiro para contarnos a todos cuáles son los momentos, la situación más destacada de lo que hay que explicar en cuanto al tiempo. Les dejamos ya con él. Hasta luego, adiós. Buenas noches, crisis diplomática entre España y Argentina por unas polémicas declaraciones de Javier Milei hoy durante la convención política de Vox. El gobierno considera gravísimas las palabras del presidente argentino y le exige una disculpa por esta alusión a Pedro Sánchez y a su esposa. Máxima confusión en Irán por el paradero del presidente Ibrahim Raisi tras un accidente del helicóptero en el que viene. Manifestación por la sanidad pública en Madrid. Un meteorito ha cruzado esta noche. La península ibérica lo ha hecho a 161.000 kilómetros por hora. Y así ha recorrido unos 500 kilómetros de agua. Pues empezamos con esa crisis diplomática entre España y Argentina a raíz de las declaraciones de Javier Milei durante la convención política de Vox aludiendo a Pedro Sánchez y a su esposa. El gobierno ha llamado a los grupos parlamentarios. Exige una disculpa al propio Milei, José Manuel Sigueira. Y Milei, como les decimos, ha sido uno de los participantes de la convención anual de Vox en la que han participado también representantes de la ultraderecha europea. Con el trasfondo de los comicios europeos, Abascal ha reprochado al PP que el 90% de las veces, dice Abascal, vote con el PSOE en Bruselas. En ese helicóptero también viajaba el ministro de Exteriores iraní. Y al igual que el presidente del país, también sigue hasta ahora en paradero desconocido. Lo último es que Teherán asegura que teme por sus vidas. Alberto Freile. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado. Lo acaban de confirmar en su canal de Telegram. De los tres españoles que sobrevivieron a ese ataque, ya están de camino a España los dos que resultaron ilesos. El presidente estadounidense ha participado en un acto de graduación de una universidad de Atlanta en medio de la ola de protestas pro-palestinas que recorre los campus de todo el país. Joe Biden ha dicho que apoya las movilizaciones pacíficas y que trabaja por una paz duradera en Oriente Próximo. El gobierno de Macron intenta restablecer el orden en el territorio francés de Nueva Caledonia, en el Pacífico. Y en Mallorca, el acusado de agredir sexualmente a una turista este viernes ha pasado hoy a disposición. En esta movilización hemos visto ciudadanos, también profesionales sanitarios. Y como en otras ocasiones, las marchas han partido desde cuatro columnas distintas hasta llegar a la Plaza de Cibeles. 36.000 sanitarios en España se dedican a la medicina de familia, una especialidad que los MIR cada vez eligen menos. Según los propios médicos, si sigue esta tendencia, en los próximos años faltarán profesionales de cabecera. Esta madrugada mucha gente se ha sorprendido cuando de pronto han visto algo extraño sobrevolando el cielo. Una enorme bola de fuego que ha atravesado el cielo en España y en Portugal. Y los primeros análisis apuntan a que se trata de una roca que se habría desprendido de un cometa. Pues unas tormentas, Martín, que siguen al menos hasta mañana, ¿no? Sí, incluso puede que en unos días más. Lo más destacado está todavía Lara, que viene marcada por más tormentas, más inestabilidad, aunque irán a menos progresivamente. Bien, pues muchas gracias, Martín. Hasta luego. Y en él, Rocío, ayer nos vamos ahora. En Huelva, esperan el momento clave de la romería, el salto de las rejas. Será dentro de unas horas. En cuanto se produzca, claro, esta LED, la Blanca Paloma recorrerá las calles de la aldea. Y el Festival de Cannes se ha convertido en su primer fin de semana en una auténtica constelación de estrellas. Entre ellas, Kevin Costner, que vuelve con el Western Horizonte. Y también, Willem Dafoe, la recién oscarizada Emma Stone. Un equipo de Televisión Española ha estado con ellos. Están escuchando a una de las creaciones de alguien que pertenece a una de las sagas más relevantes del mundo del flamenco. Quique Morente, hijo de Enrique Morente y Aurora Carbonell, y hermano de Estrella y Solea, adelanta algunos temas de su último disco. Saldrá en otoño, pero el mes que viene lo presenta en Madrid. ...viendo, restringiéndose y solo a zonas del norte a lo largo de la semana. Pues muchísimas gracias, Martín. Pasa muy buena semana. Adiós. Nosotros nos despedimos, pero antes una última información. El ejército iraní afirma que ha localizado la posición exacta del helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, gracias a una señal del aparato y a otra del móvil de otro de los tripulantes. Así que en estos momentos dirigen hacia allí una misión de rescate, así que todavía no se sabe nada sobre el estado de salud del mandatario y su otro ministro. Sigue la información en el canal 24 horas y en rtv.es. Gracias por acompañarnos. Buena semana. ¡Gracias! Gracias. Gracias.